Desde la fascinante y grandiosa Ciudad de México, presentamos a... ¡Gustavo Alvide! Hoy, la entrevista a... ¡Vertín Osborne! Tenemos hoy a una personalidad realmente internacional con una cantidad de éxitos increíbles en la música popular. Pero no solamente eso, también es presentador actualmente de un programa, de un show, de televisión. Y tenemos, yo creo que, una carrera muy importante, diversa y que particularmente en México tiene nombres con los nombres de canciones de éxitos que él ha hecho en diversas oportunidades. El señor Bertín Osborne. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarlo. No, encantado de estar aquí, que me hayas invitado. ¿Cuándo sería? ¿A finales de los 70's que usted llegó a México por primera vez? 81, 82. Ah, bueno, no estábamos muy lejos. Bueno, hace 36 años. Sí, estaban los monstruos del idioma español. Estaban todos. En música popular, ¿no? Claro que sí, claro que estaban todos. Vamos, yo empecé y coincidí, compartí escenario y canté muchas veces con Camilo, con Rafael, con muchos. Entonces, con Julio no, fíjate, con Julio fue más adelante, pero con Camilo, con Rafael y con mucha gente, ¿no? Con Rocío Durcal. Entonces, en la década de los 80's. Yo empecé en los 80's. Llegué aquí en el 82, una cosa así, y con el primer disco mío, después funcionó así, así. El segundo, un poquito mejor. Pero yo estaba, yo venía aquí, me pasaba un mes y otro mes, y no hacía gira, y otra vez para allá, otra vez de vuelta. Vamos a ver, y estuve una temporada un poco frustrado, tengo que decirte, hasta que hice una telenovela con Lucía Méndez. ¿Qué fue? Oye, ¿eso fue? ¿De esto a esto? Increíble. Amor de nadie se llamaba. Ah, ok. Pero, de esto a esto, o sea, una cosa asombrosa. Y ahí empezó a funcionar todo. ¿Pero cuándo fue el primer título del primer éxito? Se llamaba, aquí me parece que fue como un vagabundo, que era Buenas noches, señora, Buenas noches, señora, Recuerdos a su señor. Esa fue la primera canción, que la hemos grabado en este disco, curiosamente, porque Chucho ha hecho un arreglo, hemos hecho un arreglo de mariachi, y la hemos hecho con... Y esa fue la primera canción mía. Luego salieron más, luego aquí funcionaron muchas otras, Necesito una amiga, hubo muchas, Tú solo tú. Algunas canciones que sí sonaron bastante, y con esas se hacía la gira. Bueno, esta alusión a Chucho es que el maestro Chucho Rincón es el productor de este disco, ¿no? Sí. Bueno, junto con Fabián. Con Fabián, su hijo, sí. Es el último disquero... Es que señaló, señores, por qué está sentado ahí. Sí, es el último disquero de los de adeveras. ¿Sí? Yo creo que en el mundo, ¿eh? Sí, 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 la verdad, con una gran cantidad de artistas que ha hecho. No, no, bueno, yo sé que esto surgió porque me llamó. Ajá. O sea, yo no tenía... Fíjate que este es el sexto disco de Rancheras que hago, y yo llevo... Uno de dueto, inclusive, ¿no? Bueno, hice con Pedrito Fernández, hice uno, sí, muy simpático. Hice una canción nada más. Ajá. Pero, no, duetos yo no soy muy dado a los duetos, y sin embargo ahora vamos a hacer, quedarte contare un DVD con este disco, cantado todas las canciones a dúo, con artistas mexicanos. Este es el... es la más reciente producción. Sí. Y el sencillo es Yo debí enamorarme de tu madre, que es un título que suena duro. Imagínense cómo sonaría en 72, que se dio a conocer cuando José Alfredo, ¿no? Hombre, es que es... Además de que, efectivamente, el título en España ha sido un escándalo. Cuando yo salí, vuelve Bertín Osborne a grabar Rancheras, yo debí enamorarme de tu madre. Hasta en las noticias del telediario, en las noticieros, de mediodía, lo decían. ¿Qué habrá querido decir? Y yo decía, pero Dios mío, si es de José Alfredo, no es mía. Y lleva escrita 50 años. Bueno, lo que pasa es que el título es muy duro, pero el desarrollo de la canción es muy bello. Es bellísimo. Es una canción preciosa. Y ya la grabé por eso, porque me chocó. Cuando vi el título, me chocó. Digo, vamos a escuchar esta canción. Y cuando la oigo, digo, no, esta es. Esa canción fue hecha cuando la morío con Alicia Juárez, ¿no? Yo debí enamorarme de tu madre, con La Mitad, La Araña, creo que también. Sí, sí, fue una época muy rica de inspiración para José Alfredo. Fíjate. Este es un momento difícil para la música con Mariachi en México. Sí, me ha contado Chucho. O sea que hay que ser valiente para grabar. Bueno, sabes, él me llamó y yo al Chucho lo conozco de toda la vida. Y muchos años hemos dicho, tenemos que hacer un disco junto. Pues hay que hacerlo, nunca lo habíamos hecho. Y yo ahora, justo cuando me llama él, yo tenía ya un disco terminado. Escrito por mí y por dos o tres autores más. Y para grabar, teníamos hasta el estudio contratado, los músicos, todo. Para empezar a grabar, un disco de pop. Nada que ver con, yo llevo seis, pero el último que grabé fue hace como cuatro o cinco años que salió en España. Aquí no salió, porque no podía venir, como te digo. Pero yo no pensaba haber grabado Lancheras ahora. Y me llama Chucho y me dice, Bertín, es el momento. Digo, ¿el momento de qué? Dice, de que hagamos el disco que hemos hablado tanto tiempo. Digo, pero Chucho, si yo empiezo un disco dentro de una semana. Entonces me dice, mira, tenemos un problema grave en México y es que no se graban discos de mariachis. Ya no los graba la gente. Tenemos pocos artistas que lo hagan. Y el género puede desaparecer de los Grammys, porque hay que tener como mínimo 25 discos grabados al año. Y digo, ¿que no hay 25 grabados en México? Dice, pues no los hay. Dice, por favor, tienes que hacernos un disco para ayudarnos en esto. Y claro, imagínate, bueno, que te diga, en media hora suspendí el otro, cancelé los contratos. ¿Y cuál es la primera referencia de la música ranchera que tiene de su niñez? Bueno, mi padre cantaba, que se cree que canta como Pavarotti y es una catástrofe cantando, pues cantaba todas las canciones de Jorge Negrete, todas. Y entonces, cuando íbamos de viaje al rancho, desde Madrid al rancho, mis hermanas y yo era un martirio, era un martirio chino. Escuchar todas las canciones cantadas por mi padre hasta que llegábamos, que eran dos horas de carro, no te puedo imaginar, salíamos todos alienados. Y entonces yo dije, no, te voy a cantarlas yo para cantarlas yo, para que no las cante él. Sí, sí, claro. Y empecé con 10 o 12 o 14 años, ya cantaba yo rancheras todas, pues me las sabía todas, ¿no? Y el momento de inflexión que fue para mí el que yo siempre he recordado, es un Pedro Vargas invitado a la Feria de Jerez en España por Domecq, por la bodega Domecq, que son también parientes míos. Borne Domecq hay muchos, ¿no? Y entonces, total, que se da una fiesta familiar que éramos como 80 personas, entre sobrinos, primos, ¿no? Y luego la generación de mis padres que eran en ese momento los mayores, ¿no? Yo tendría 14 años. Y alguien le dijo a don Pedro, le dice, mira, ahí hay un chico jovencito que canta rancheras muy bien. Y él le hizo gracia, que era una persona tan maravillosa, le hizo gracia y me llamó. A ver, tú, ven para acá, ven para acá. Ven, sube aquí conmigo. Y mira, estoy hablándote contigo y se me están poniendo los pelos de punta. Te lo juro, ¿eh? Y canté México lindo y querido con él. Yo canté trocitos, claro, porque, claro, cuando salía él con esa voz, yo con 14 años, imagínate, me impresionó. Pero me impresionó, como no te lo puedo explicar cómo me impresionó. Y ese día salí y dije, yo tengo que cantar esto. De verdad. Y pasaron años y años. Y como hace 17, 18... Yo ya cantaba en vivo con los mariachis de hace 25 años. Pero no había grabado nunca un disco. Yo cantaba las rancheras de mi padre. Y las cantaba en vivo, en España. Me daba vergüenza. Yo no cantaba aquí, en México, porque me daba vergüenza. Digo, ¿cómo voy a cantar yo en México rancheras? Yo las cantaba en España. Y cuando un día organizan una fiesta, hay una fiesta que me invitan. Hay unos venezolanos, me acuerdo, en Miami. Y me llama Jesús López, hoy en día presidente de Universal. Que era amigo mío porque empezó trabajando conmigo hace 36 años de disquero conmigo. Me llevaba los discos de bajo el brazo. Conmigo de promoción. Jesús López, ¿eh? Sí. Y entonces me dice Jesús, hay una fiesta de mexicanos, de venezolanos esta noche. Vamos, vente conmigo que vamos a ir a reírnos y tal. Y en medio de la fiesta entra un mariachi. En la fiesta, bueno, claro, cada vez que entra un mariachi, porque la gente se sube. Es que eso te anima. Empiezan a tocar. Y yo, que tenía tres copas, yo que estaba hasta aquí, salgo al escenario y digo, ya ahora canto yo. Y me puse a cantar rancheras con el mariachi que acababa de entrar contratado. Y cuando termina la fiesta, se me queda así mirando Jesús López y me dice, oye, ¿tú cómo no has grabado nunca un disco de rancheras? Y digo, Jesús, porque me da vergüenza. Yo soy español, yo no soy mexicano. Y dice, pero si tú lo has cantado, tú tienes que grabar un disco de rancheras. Yo te lo grabo. Y grabamos mi primer disco de rancheras, que se llama Sabor a México, que vendió más de un millón. Y ahí empecé. Yo soy un enamorado. Seriamente. Soy un enamorado de la música mexicana desde que tengo uso de razón. Como lo era Marieta, como era Rocío Durcan. Sí, claro. Una enamorada también de la música. Y lo hablamos ella y yo muchas veces. Digo, pero, ¿eh? Porque yo le preguntaba, pero el que ya antes cantaba otras cosas. Y yo, Marieta, tú, por... No, es que yo estoy enamorada de México. Y es lo que me pasa a mí. Ahora mismo españoles, no hay ningún español que cante rancheras. Nadie. Desde hace años ya, ¿eh? Yo creo que debo ser el único. Desde el que murió la pobre Rocío, yo no creo que haya nadie que las cante. ¿Y cuál es el resto del contenido de este álbum? Pues mira, hay cuatro o cinco canciones mías, de las antiguas, porque Chucho se empeñó, dijo que eran muy bonitas y que las quería hacer... Con mariachi. Con mariachi. Y luego, pues, son todas canciones de José Alfredo y de él y de Chucho. Bueno, desde que se hizo aquel dueto con Pedro Fernández también, con mariachi, ¿no? Sí, sí. A la mujer que amé, las mujeres que amé. Sí. Sí se llama, ¿no? Sí, sí. Esa fue como la tercera o cuarta llegada de Bertín Losborn a México, ¿no? No, ese fue... Etapa. Sí, sí. No, quizás incluso más. Es que ya te digo que las dos primeras no se acuerdan a nadie. Ah, bueno, por eso es que digo que... Salvando las dos primeras sería, sí, la tercera o la cuarta. Creo que ha venido más veces el papa, ¿no? Y luego, ¿sabes otra cosa? Hay unos temas aquí que son inéditos de José Alfredo, que eso también es muy... Para mí es un regalo que me hacen. Ayer estuve yo con José Alfredo, hijo, que es un encanto de persona y que vino a darme un abrazo y a regalarme unas cosas de su padre y tal. Y la verdad es que le agradecí, ¿no? El que, oye, yo al fin y al cabo, como te digo, soy español. Hay que me regalen un disco, una canción inédita, dos canciones inéditas de José Alfredo. Me parece un regalazo. Muy agradecido por la visita, Berlín. Gracias a ti. De verdad, ¿eh? Felicidades por este disco que tiene un buen principio y debe tener un buen final. Muchas gracias. Y, bueno, gracias por querer la música mexicana. Eso lo estimamos todos, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Esto fue... La entrevista a... Las estrellas de Radio Felicidad. Tenemos una cita el próximo miércoles, solo aquí, en la 1180 AM. Los mejores momentos.